Ellos son alumnos del complejo educativo Colonia Los Naranjos de Apopa. Elaboran este tipo de productos para ofrecerlos a los visitantes del Parque Bicentenario, en conjunto con el Ecomercado Alma Verde. Nos abre como puertas para poder iniciar ya sea nuestro propio negocio o una manera de poder iniciar en el emprendedurismo. Insistimos que ellos pueden ser sus propios jefes, ¿verdad? Y ahora que están justo egresando de media, pueden pagar sus propios estudios, ¿verdad? Haciendo ese tipo de trabajo en emprendimiento. También fabrican productos con materiales reciclados. Aquí vemos una combinación de proyectos, huertos escolares y reciclables. Ubicamos en una esquinita ahí una llantita y ya sembramos la plantita. Como pueden ver, hemos sembrado cebollín, repollo, chipilín, rábanos. Estos alumnos del Instituto Nacional de Zaragoza cultivan lechuga hidropónica. Beatriz Cuenca, del Ecomercado Alma Verde, dice que este esfuerzo permite enseñar para la vida a estos estudiantes. La idea es que todo lo que ellos han aprendido en el año, hacer diferentes tipos de huertos, diferentes productos de reciclaje, los puedan vender. Estos mercados saludables quieren darle un impulso a los estudiantes y que los consumidores los apoyen. Son emprendimientos que le dan a los jóvenes una visión de futuro. Por el momento, proyectos estudiantiles, pero que un día pueden convertirse en el sostén familiar. Eduardo Alegría López, Cadena Megavisión.